La llegada de Evans Peters en el papel de Quitsilver puso de cabeza a la ya disparatada serie de WandaVision. La serie tiene mucho por aclarar, así que vamos a hablar sobre las teorías que explican su regreso. Evans Peters apareció en el capítulo 5 de la serie del MCU repitiendo el papel de Quitsilver usando el nombre de Pietro Maximoff. Su presencia nos hace recordar que ya vimos al personaje antes en Avengers la era del Tron, pero con el actor Aaron Taylor Johnson. Peter es claramente el Quitsilver de 20th Century Fox y no el de Marvel Studios. Sin embargo, sabemos cómo funciona la franquicia y no es que el superhéroe apareció porque sí, sino que existe un motivo. Lo que ocurre es que aún no tenemos idea de por qué decidió sorprender a Wanda en el final del quinto episodio de WandaVision. Todos estos detalles nos han llevado a los fans a proponer numerosas teorías para tratar de explicar cómo encaja el actor en este universo y qué es lo que aún está ocultando el universo cinematográfico de Marvel. Las teorías que compartiremos a continuación podrían aclarar el panorama, pero no cabe duda que son realmente interesantes. Es el Quitsilver de los X-Men de Fox. Una de las teorías más populares es que Evans Peters está interpretando a la misma versión del personaje que apareció en X-Men Días del Futuro Pasado y a otras películas de Fox. La razón es simple. La idea del multiuniverso de Marvel Studios aparentemente traerá de regreso a varias versiones distintas de los personajes que hemos visto en las películas de la franquicia, como aquellos que salieron en las anteriores trilogías de Spider-Man. Si el estudio puede traer a cada integración del trepamuros, puede hacer lo mismo con otros, y por ejemplo, tomar prestados a varios miembros de los X-Men que hemos visto en el cine antes de que los derechos lleguen a Disney. Además, esto permitiría que Aaron Taylor Johnson pueda regresar de alguna manera en el mismo Gopel en un futuro. Se ve como Evans Peters, pero en realidad es Aaron Taylor Johnson. Esto es algo que casi nadie lo ha propuesto y es digno de mencionarse, porque en WandaVision cualquier cosa puede pasar. Evans Peters en realidad está interpretando a Pietro, su versión del MCU. La serie de Disney Plus ha estado insistiendo en repetidas ocasiones de que, una vez que algo cruza la anomalía de West Bay, se cambia físicamente y se transforma en la cosa más apropiada para la época. Por ejemplo, si llevaras a Steve Rogers, que se supone es un hombre bastante viejo desde el final de Avengers Endgame, probablemente saldría por el otro lado como el Capitán América de la década de 1940. La lógica dicta que la versión antigua del Quitsilver de Aaron Taylor Johnson sería el Quitsilver de Evans Peters, a quien solo conocimos en los años 70 y 80. Esto también coincide con la anunciada sorpresa que habrá más adelante en la serie. Me Pisto está controlando a Quitsilver. ¿Cómo llegó a West Bay? Esa es la gran pregunta. Pero también habría que preguntarnos quién es y con quién está trabajando. Lo que parece claro es que Quitsilver no está bajo el control de Wanda, ya que cuando toca el timbre de la casa de Vision, ella se sorprende y confirma que no tiene nada que ver. Está confundida por la apariencia de Pietro, pero lo abraza, aparentemente recondociéndolo a pesar de que Vision no, lo que sugiere que todavía hay un vínculo entre los dos. Fundamentalmente, también sugiere que cualquier encantamiento que haya traído a Pietro a West Bay también implica engañar a Wanda para que acepte la versión de Evans Peters. Lo que tendría más sentido sería que alguien más, como Me Pisto, esté controlando la situación con la esperanza de cosechar el alma de Wanda o de sus hijos. ¿Es una versión nueva de Quitsilver? Quizá no es ninguna teoría extravagante después de todo, sino que a Marvel Studios se le ocurrió que sería muy buena idea contar con Evans Peters en el papel. Si vieron las últimas películas de los X-Men realizadas por Fox, sabrán que la versión que ese estudio presentó de Quitsilver se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público. A pesar de que Evans Peters nunca tuvo un rol realmente grande en cuanto a tiempo en pantalla, se ganó el corazón de los fans y es una versión del personaje que siempre querrán ver de nuevo. No podemos decir lo mismo de Aaron Taylor-Johnson, pero esta teoría incluye que Peters se convierta en el nuevo Quitsilver del MCU en un movimiento que nos recuerde al regreso de J.K. Simons en el papel de J.J. Jameson, otro gran favorito de las adaptaciones cinematográficas de Marvel, quien no es el mismo personaje que vimos en El Hombre Araña, a pesar de que se trata del mismo actor. Cuando se trata del multiverso, es usual ver caras conocidas que provienen de otro universo. El Pietro de Evans Peters podría encajar de esta forma. Loki es la mente maestra detrás de todo. En una jugada completamente inesperada, una teoría sugiere que Pietro Maximoff es en realidad Loki, quien aparece en Wandavision, por un motivo siniestro que desencadenará toda la locura que nos advierte el título de la secuela de Doctor Strange. Esta teoría, propuesta por el usuario de mediocre Kiritit en Reddit, dice que el villano de los Vengadores ha estado encarcelado por varios años en las instalaciones de la organización Time Variance Authority, donde además trabaja para ellos, hasta que Loki finalmente encuentra una manera de liberarse. Esta teoría menciona que el villano llega a Westbyte, y manipula a Wanda ofreciendo lo único que desea, la gema de la mente, ya que con ella podría resucitar a Vision. A cambio, Loki le pide que lo libere. Una vez libre, Loki destruye rápidamente la TVA, y sin esta organización, el multiverso no está vigilado, y todo se altera rápidamente, abriendo las puertas para que Khan entre a la franquicia. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu teoría? Déjamela aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, suscríbete, dale like, comparte el video y activa la campana de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Te invito también a suscribirte a mis redes sociales, las cuales las encuentras aquí abajo en la descripción. Sígueme en Facebook e Instagram, búscame como LJMrDrake, y recibe las noticias más relevantes acerca del mundo del cine, películas, series y mucho más. Yo soy MrDrake y nos vemos en el siguiente video. Me uno a la partida, acaba de comenzar, y juntos con mi lancer comenzó a hacer luchar. Juego todo el día con un chingo de lag, pero no me importa, yo amo al Gears of War. Somos la comunidad y amamos al Gears of War.